Voy a presentar, ahí lo tengo, él se llama Julio Rojas, es de UGES. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso en este escenario y que siga la noche, vamos. Si pasas por mi provincia con tu familia, viajero, verás que lindo es el río desde el puente carretero. Es cuna de mil recuerdos, de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y Navarra. Será el puente carretero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrás en mi tierra cantora de Salamanca para que nunca te olvides, aroma y santa y arrobanda. Por nada olvides, viajero, lo que sienten mis paisanos, seguro que han de querer como se quiere a un hermano. Y cuando llega la noche, te pasas mirando al río, seguro que algo dorado se besa con el rocío. Como lindas que van naciendo de mi corazón travieso, hace cosquilla en el alma cuando se agranda el silencio. Encontrás en mi tierra cantora de Salamanca para que nunca te olvides, aroma y santa y arrobanda. Muchas gracias. Seguimos nomás. Mi canción. El baile ya comenzado allá por Santiago del Estero, let 2015 en toda la selva el de Enriqueкarri un bómbolero. y el coleguero. Despierta toda la noche el dulce brillo de las estrellas, bailaba en la telecita que era la danza, que era la yeina. Nochecitas santiagueñas ardientes puras, noches de plata, la luna sobre los montes en luz brillante se desvallaba, que bailaba en la telecita dulce y fragante como las flores, gritaba en la paisanada, embogachada de amores. Que busca la pobrecita, tal vez la danza le dé un consuelo, tu poñera al remolino, tu pie escaso, tronco de fuego. Felicita, felicita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor en los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca te olvida, bailando los reza-baile para que tu alma siga encendida. Te baila en la telecita dulce y fragante como las flores, gritaba en la paisanada, embogachada de amores. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el señor Julio Rojas de la localidad de Hugues, también presentes en el Querer, Creer, Crear.